Fue una mujer de 34 años que se contagió de leptospirosis luego de haber tenido contacto con su perro. Esta enfermedad infecciosa la transmiten los roedores en la orina, que luego se mezcla con agua a superficies. Debemos recordar que el perro está olfateando siempre lugares. Entonces la rata hizo pipí, el perro viene, olfatea y esa bacteria queda en la boquita del animal. Lame al niño y puede haber ese contagio. Y aun cuando la situación por ahora está controlada en Guayaquil, este hecho alarmó a las autoridades de salud del municipio, que reportan 44 casos en lo que va del año. Un total de 277 casos en los cantones de Guayaquil, Durán y San Brondón, de los cuales en su mayoría corresponden al cantón Durán, siendo un total de 230 casos. Adicional a ello, 44 casos para el cantón Guayaquil y tres casos para el cantón San Brondón. El Ministerio de Salud también ha identificado los sectores donde se han registrado pacientes con el virus. Estos son, en el norte, Ceibos, Urdesa, Bastión Popular, Montesinaí y Kennedy. En el sur, la ciudadela Huancavilca. Y en el centro, en zonas aledañas a los mercados. La mayor parte de los casos se han evidenciado en el sector de Targa, o sea, Targa y Norte, de la perimetral hacia el oeste. También hay otros focos, focos epidemiológicos al sur de la ciudad, en el suburbio. Y a partir de ahí, en las intervenciones territoriales, hemos generado campañas de promoción también para el cuidado de los animales domésticos y también de vacunación en conjunto con el municipio de Guayaquil, que es quien está, conforme a sus competencias, realizando esa vacunación para prevenir la enfermedad de estos pirosis. ¿Pero puede la mascota presentar síntomas de alerta? Sí. Dependiendo del tipo de contagio, la mascota puede presentar letargia, puede presentar diarreas. Son síntomas que pueden incluso confundirse con otro tipo de patologías. Aquí lo importante es acudir a un médico veterinario y realizar los exámenes serológicos o de diagnóstico correctos. Los especialistas no descartan que estos casos aumenten con la llegada del fenómeno del niño, por lo que piden mantener cuidados en casa y así prevenir incluso otras enfermedades, como el dengue, que ya suma 582 casos en Guayaquil en lo que va del año, según las autoridades de salud.